Hola que tal José Luis Amés de CineDigital.tv para Sony Hoy platicamos acerca de los modos LOG y los perfiles de color en la Sony A7S Mark II En primer lugar tenemos que especificar que es un modo LOG Básicamente son modos en los cuales a través de la aplicación de una curva logarítmica Se logra conservar la mayor cantidad posible de rango dinámico en nuestra imagen En el caso del A7S Mark II casi 14 stops de rango dinámico Sin embargo el hecho de utilizar los modos LOG implica que nuestra imagen se va a grabar De una forma desaturada y lechosa Por lo cual se va a requerir por fuerza hacer corrección de color en post Para convertir la imagen a Rec. 709 y que esta se vea de forma correcta La cámara cuenta con dos modos LOG El primero es SLOG 2 y en el Picture Profile 7 El segundo es SLOG 3 en el Picture Profile 8 Así como en el Picture Profile 9 con Esgamot 3 Cine SLOG 3 Para seleccionar el Picture Profile entramos al menú Y bajo la primera pestaña nos vamos a la página 5 Ahí en la última opción llamada Picture Profile Damos Enter y nos muestra los distintos Picture Profiles con los que contamos Nos desplazamos con las teclas arriba y abajo Y seleccionamos el perfil que deseamos Presionamos Enter y listo Sin embargo al momento en el que seleccionamos cualquiera de estos tres perfiles El Picture Profile 7, el 8 o el 9 Vamos a ver que la imagen en nuestra pantalla se vuelve lechosa y desaturada Lo cual si no estamos acostumbrados a exponer en modo SLOG 2 o SLOG 3 Nos puede provocar muchos problemas de exposición Afortunadamente para facilitar esto La cámara cuenta con una opción que se llama Gamma Display Assist Para activarla entramos al menú y nos vamos a la sexta pestaña con el icono de la caja de herramientas Ahí en la página 1 aparece la opción Gamma Display Assist Le damos Enter y nos muestra las cuatro opciones disponibles Assist Off, Assist Auto, Assist SLOG 2 y Assist SLOG 3 La opción de Assist Off deshabilita este asistente La opción de Assist Auto hace que la cámara detecte de forma automática Si estamos utilizando un modo LOG y ajuste el asistente de forma automática a SLOG 2 o SLOG 3 En el modo Assist SLOG 2 se activa el asistente para modo SLOG 2 Y en el caso de SLOG 3 lo hace para el modo SLOG 3 Para activarlo solamente lo seleccionamos y presionamos Enter Cabe resaltar que esta función lo único que hace es mostrarnos en la pantalla De forma general como se va a ver la imagen una vez que normalicemos el modo LOG en POST Sin embargo la imagen se grabará en el modo totalmente plano para trabajarla de esta forma en postproducción Para más información sobre el A7S Mark II te invitamos a visitar la página de Sony Professional En sonypro-mediolatin.com Muchas gracias Adiós